Estamos con Jorquito Palacios, con Marcelo Carranza, integrante de la Escuelita de Fútbol de los Amigos, y sabemos que el fútbol es uno de los deportes más populares y ellos vienen trabajando hace muchísimos años. Así que gracias por venir, buenas noches. Hola Roque, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno Marcelo, un poco, si a vos te parece comentar, vamos a comenzar con lo que fue del domingo en cautiva. El domingo tuvimos una fecha más de cautiva, en la cual nos están faltando dos para terminar lo que es la ronda campeonato. Y bueno, sí, fuimos a participar a cautiva con las categorías, fuimos con la mayoría de los chicos justitos, porque hay muchos chicos enfermos, el tiempo viene provocando serios inconvenientes para ellos, pero bueno, dentro de todo nos ha tocado un día muy lindo de fútbol y dentro de todo, lo que siempre esperamos, que el chico vaya y venga bien y que pueda jugar y encontrarse cómodo en lo que uno hace. Jorge, ¿con cuántos chicos cuenta hoy la escuelita? La escuelita cuenta con alrededor de 57 chicos, en total inscripto, pero generalmente los que compiten son un promedio de 40 chicos. Todas las categorías, ¿desde cuántos años? Desde 6, 7 años hasta 11, 12 años. Que son las categorías que están dentro de lo que es la escuela... La reglamentación que tiene la liga, o sea, siempre unifica, cada dos años arma una categoría, o sea que estamos jugando con 2010, 2011, 2008, 2009, 2006, 2007, y una única que es la 2005, que siempre juega en una cancha, digamos, siempre estamos hablando de 7 integrantes por cancha para poder jugar, pero bueno, es lo que nos da la liga para poder participar. Ahora, la pregunta que recién estábamos hablando fuera de cámara, inclusive usted esta mañana, creo que vos Marcelo escuchaste algo, que nosotros hacíamos un comentario en la radio a nivel liga, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen para costear los gastos, los viajes, más allá de que es una vez por mes? Sí, por ahí es una vez y por ahí son dos, pero nosotros siempre nos dedicamos a hacer eventos, o sea, tratar de salir a trabajar, a golpearle la puerta al vecino, que le agradecemos porque vamos por nuestro quinto año de trabajo en la escuelita, y siempre hemos tratado de tratar de trabajar con los chicos con el menor costo, o sea, hemos hecho polladas, hacemos locro, rifas, siempre estamos tratando de que el niño tenga que salir con 80 pesos, que es lo básico, que son 50 la entrada, y 30 que nosotros tratamos de pedirle a cada uno para nosotros poderle siempre dar de comer. Y el tema de los costos son elevados para viajar, son elevados porque nosotros no dependemos de un predio para poder tener las canchas para jugar, así que siempre que organizamos nuestra fecha tenemos que salir a alquilar, pero bueno. ¿Dónde se hace habitualmente? ¿Dónde alquilan ustedes cuando hacen a nivel local? Y en estos cinco años lo hemos alquilado en el Club San Martín, en el predio viejo, en el salón, al lado del salón. Ah, lo hacen ahí. Exactamente. Y también con eso, bueno, ¿queda algún costo quizás también, algún poco de dinero para los viajes de ustedes, para comprar fútbol, ropa? Ah, sí, o sea, si te toca un día dentro de todo lo que es bueno, hemos trabajado muy bien en la cantina, te puedo asegurar que trabajás dos veces más de lo que te da la entrada, pero te tiene que tocar dentro de todo un día bueno. Pero bueno, siempre nos toca fecha de invierno, estamos o en mayo o en junio, el año pasado nos tocó en septiembre, fue que lo tuvimos que suspender por mal tiempo, y nos tocó un día impresionante, y este año nos tocó un muy buen día. Y sí, siempre tratamos de que nos quede algo de dinero extra para poder viajar, o por ahí que si tenemos alguna eventualidad de algún chico que se lesiona o algo, el seguro te cubre, pero no al instante. Nosotros tenemos que salir a cubrir la necesidad del niño para después recibir el reintegro del seguro. Así que siempre uno está tratando de vender algo, de pedir colaboración, porque necesitamos de tener un dinerillo para poder trabajar si nos sucede algo. Bueno, aquí no hay comisión, todos trabajan igual, aunque habrá dos o tres personas que organizan un poco, Jorge. Sí, si bien nosotros con Marcelo somos la cara visible de esto, uno de los iniciadores de la escuelita, contamos con un grupo de apoyo, que son padres de los niños que integran la escuelita, que todo lo que hacemos, sin la ayuda de ellos, sería imposible. No hay socio, digamos, nadie pone por mes nada. No hay presidente, no hay nada, ningún cargo, solamente por ahí que mandamos la idea un poquito con Marcelo y bueno, tiramos la reunión a la mesa y el grupo de apoyo y bueno, le damos para adelante. Estuvieron en el Kempes y estamos viendo algunas imágenes, estuvieron en la pedrera, Marcelo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo se logró este viaje? Ese viaje, quien te pueda hablar más sobre la materia, o sea, las ideas siempre surgen y las comentamos con Jorge y las trasladamos a la comisión de apoyo y ahí tomamos una decisión, pero de los dos viajes realizados siempre fueron iniciativa de Jorge, que fue quien tuvo los contactos y es quien más te puede llegar a comentar cómo viene. ¿Cómo fue Jorge? Sí, la idea de este viaje a la pedrera era todos los años nosotros hemos venido festejando el Día del Niño en el predio, haciendo juegos, entregándole algunos obsequios a los chicos, este año surgió la idea a través de unos contactos que yo tenía, lo charlamos, de festejarlo de otra manera, regalándole un viaje a los chicos a la pedrera, que sabemos que es un parque acá en Villa Mercedes, San Luis, donde hay distintos juegos, y obviamente conocer el estadio. ¿Qué experiencia se traen allí? Sí, la experiencia de viajar con los chicos es algo único, y tenemos video para abrir que estar cuando la gente de la pedrera los dejó entrar al estadio, no los sacar fotos de la tribu, los dejó entrar y pisar el C. Ahí se están viendo las imágenes. Exactamente, no sé si está en el video... Ese es el estadio auxiliar, porque nos habían armado dos canchas sintéticas, y después vino gente que nos acompañó, nos llevó a hacer un tour, a conocer adentro, y nos dijo que nos habilitaban en ese estadio para poder jugar. Entonces éramos los 45 niños que había... Ahí está, este es el momento que estábamos adentro del estadio. Esta es la experiencia para los chicos, incluso para uno grande, que ha jugado al fútbol, que no ha tenido oportunidad de entrar a un estadio... Fuimos a algo más íntimo, que no tuvimos imágenes, que fue los vestuarios. Ah, claro. Fueron los vestuarios que él nos hablaba, que lo tienen a nivel europeo, donde tiene en un vestuario están solamente los titulares, y en el otro tienen solamente los suplentes, tiene la sala de masaje, o sea, nos dejaron entrar a la intimidad total adentro, nos explicaron por qué estaban armados así, cómo los utilizaban, o sea, y entraron todos, todos los niños, todos los padres que nos acompañaron, nos dejaron entrar a todos, y la verdad que fue algo muy gratificante, y algo. Jorge, ¿cómo llegaron ahí? ¿No era un día habitual de que había más gente, o eran solamente ustedes, se abrió para ustedes? No, no, este parque, bueno, uno hizo los contactos, y la idea era, sabemos que el día del niño, que fue el 19, la pedrera organizaba un evento a nivel, a nivel ahí ciudad, donde nosotros consideramos que se iban a juntar una cantidad de chicos, como así fue, que juntaron 30.000 chicos, y nosotros por primera vez viajaría, iba a ser imposible, decidimos viajar un fin de semana antes, un amigo de Mercedes me pasa el teléfono del director general de la pedrera, los contactamos, y bueno, y decidimos ir, pero el parque se abre de domingo, de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas, y es libre para cualquier persona que quiera ir. Justamente ahí apuntaba mi próxima pregunta, ustedes fueron en un día, que no era habitual, se la vieron para ustedes, y tuvo algún costo esto, al margen del viaje, sino que tuvieron que pagar para ingresar, para ver los vestuarios, la cancha, todo eso no? No, no, el día domingo era de apertura normal, pero nosotros cuando llegamos ese día, estaban haciendo un duatlón, ese día estaba cerrado, hasta que no terminase, pero como Jorge había hecho el contacto con el director, nos estaban esperando, nos dejaron ingresar, junto con todos los padres, que nos venían acompañando, hubo una persona, que se subió con nosotros hasta el micro, nos ubicó en un lugar específico, y de ahí nos mandó dos guías, que nos acompañaron, nos explicaron todo lo que tiene el parque, y nos fueron mostrando, una vez que terminamos eso, ya era el horario de comida, o sea que una vez que nosotros decidimos de parar a la comida, después siempre siguieron teniendo contacto con nosotros, pero ese día nosotros nos encontramos, con muchísima gente, después de las 3 de la tarde Jorge, fue algo impresionante, como llega la gente en bicicleta, en patineta, o sea llegan con sus hijos, con la mochila, con el canastito, a pasar un día de picnic, como uno lo hace acá en la plaza, o lo hace en la ciclovía, bueno ellos tienen ese espacio, tienen artistas, como se les llama callejeros, había gente tocando, folclore, había, impresionante, o sea tenés para todo, yo creo que en un día, ni si yendo solamente con la familia, creo que lo alcanzás a recorrer, pero tuvimos la grata experiencia, de poder ir con los niños, y fue algo, ahí estamos viendo las imágenes, que los hacía una entrevista, en la página de la pedrera también, si, lo escuchamos, cuando vos te, en la sala de conferencia, todos esos videos los vimos, cuando vos te expresás, y se identifican de dónde vienen, quiénes son, todo eso, lo importante es que hayan sido bien atendidos, ahora estuvieron, en el Kempes, en el Kempes también, Jorge había hecho contacto, y teníamos una persona, que nos estaba esperando, esa noche nos esperaron, con comida para los niños, con jugo, con alfajores, nos guiaron hasta donde teníamos que ir, o sea que hemos tenido, gracias a Dios, una bendición, de decir que salíamos con los niños, y al Kempes hubo mucha gente, que no pudo ir, que quería ir, que nosotros sabíamos, que no iban a poder ir, porque nos habían dicho, que era algo limitado, porque era un partido de fútbol, entonces nos dejaban ingresar, pero con un cupo, más limitado, exacto, acá no, pero lo que hemos vivido, en estos dos momentos, y que siempre tratamos, de que sea la vivencia para el niño, la expresión de la noche, que íbamos llegando al Kempe, pasar por la autovía, y ir viendo el estadio, que iba apareciendo de a poco, con la luz, y después el verde, o sea había chicos, que se querían salir, del colectivo caminando ahí, o sea esas cosas, son imágenes, que no se van a borrar, nunca más. Jorge, bueno, como decía Marcelo, siempre las iniciativas, las has tenido vos, Kempe, hoy Pedrera, ¿qué hay ahora? ¿qué viene ahora? ¿cuál es la idea para el próximo año? Y los padres estaban pidiendo, que apuntemos a Buenos Aires, ahora, algún estadio de Buenos Aires, como los más emblemáticos, la Bombonera y el Monumental, pero bueno, veremos para el año que viene. Ese micro blanco, que se ve ahí, en ese momento, era una delegación, de Belgrano de Córdoba, ese día, llegó una delegación, de Córdoba estaba ahí, al lado del micro, donde estábamos nosotros, llegó una gente de Paraguay, también, y muy lindo. en esta cancha auxiliar, estuvo haciendo la pretemporada, Quilmes, hace dos o tres semanas atrás. La verdad que, cuando uno ve estas imágenes, y lo cuentan ustedes, con la emoción que lo cuentan, uno cuando fue inaugurado esto, mucha gente en redes sociales, lamentablemente, sin identificación, decían, ¿para qué se gasta dinero en eso? ¿para qué esto? ¿para qué aquello? Esa es la cancha de basque. Este es el resultado, ¿no? Sí, señor. Que los chicos puedan ir, y si es posible, todos los chicos, a conocer esto, que por ahí, algunos no tendrán la oportunidad, nunca, de llegar, ¿no? Yo, ojalá que lo tuviesen. Ojalá. Ojalá, ojalá no. O sea, uno sabe de la clase social que tenemos, y de lo que vivimos, y lo que compartimos, pero, uno quiere que siempre trate de ser lo mejor en la vida, y yo creo que la instancia, o por llamarlo así, de la niñez, se debe vivir y se debe disfrutar. Y uno que anda en la calle, vos por ahí, vas a la ciudad, y ves niños pidiendo, ves niños lavando un vidrio o algo, y es muy triste truncarle la infancia a un niño. O sea, con Jorge nos criamos prácticamente en el barrio, y la disfrutábamos a nuestra manera, pero era infancia, y hoy por hoy está tan duro que no sabés cuántos niños la viven a la infancia, y cuántos la trabajan. Sí, la verdad que sí, además, uno por ahí crece demasiado rápido, ¿no? La vida nos está llevando muy rápido. Lamentablemente. La sociedad está muy difícil, y nos obliga a tratar de hacer algo más, para poder llegar con el pan a tu casa, y que puedas estar cómodo. Bueno, ¿qué viene ahora? Estamos en agosto, restan unos meses para el fin de año. ¿Hay alguna salida más? ¿Algún campeonato más que se haga aquí en Maquena? ¿Jorge no? Sí, ahora viene la fecha, este domingo no, el otro, el 9, que le toca a Rogelio Alfonso, obviamente aquí en Maquena, no sé en qué predio le irá a hacer. Después tenemos el 22, tenemos que viajar a Villa Rosi, ahí terminaría la etapa clasificatoria, después pasaríamos a las semifinales, ¿dónde? En Chaján, que sería en octubre, que ahí se van a jugar, se van a definir zonas, y volveríamos a Villa Rosi, en noviembre, a hacer la final, que hasta el momento, hasta el momento, está como Rosi, está como titular para hacer la final, que nosotros la habíamos pedido, y nosotros hemos quedado como suplente, en caso de que haya alguna eventualidad, va a ser acá en Maquena, nos encantaría poder ser los anfitriones de esto, pero bueno, en este momento no nos tocó la suerte, pero estamos con categorías en clasificación, o sea que lo que se llama Copa de Oro y Copa de Plata, es un comentario solamente, ¿no es cierto? O sea, la escuelita siempre ha tratado de hacer participar y jugar, y de que sea todo lo más benévolo posible, el auge del deporte te lleva a querer ganar, al niño le gusta ganar, yo creo que le debe gustar sentirse ganador, como al papá del lado de afuera, por lo menos como para decir, viajé 150 kilómetros, como cuando nos tocó a Guanchilla, que a la vuelta nos tocó una tormenta con viento y granizo, pero bueno, hay cosas que yo creo que nunca nos han abandonado, siempre nos acompañan, lo hacen por su hijo, y nos gratifica saber que tenemos un grupo hermoso, que disfrutamos el fútbol, y como si fuese en el raíz del tercer tiempo, la comida todos juntos, llevamos parrillas y comemos todo de lo mismo, y en el mismo lugar. La verdad que me adhiero mucho, ustedes citaban recién a Rogilo Alfonso, bueno, y el trabajo que hace Carlitos Rosales con su edad, y con el sacrificio, que es conseguir dinero para comprar, para festejar el día del niño, para viajar, que cuesta todo, mucho, así que bueno chicos, gracias por venir, y te lo decía hace un rato, cualquier cosa, nosotros como medio estamos acá. Sí, déjame agradecerlo, que antes primero, bueno, al profe, Gustavante, este año le hemos puesto un ayudante también, Daniel Elgula Alaniz, el jugador de Udegra, agradecerle a ellos, por el trabajo que hacen con los chicos, y bueno, y como ya te dije al principio, a los padres, principalmente el grupo de apoyo, que son los... es una gente que no se ve, pero que hace muchísimo por nosotros, por la escuelita, y por el niño, nosotros siempre decimos, si no están ellos, nosotros, cada cual tiene una vida, nosotros la entendemos, hemos decidido de hacer esto, y hemos encontrado 14, 15 padres, Jorge, que tenemos un grupo de WhatsApp, y estamos en contacto permanentemente, y tiramos ideas, y hacemos trabajo juntos, y esa es la gente que no se ve, y es la que si por ahí nos ponemos a nombrar, nos vamos a olvidar de alguien, y vamos a quedar mal, pero la comisión de apoyo, y hay que siempre se prende, cuando nosotros necesitamos algo, o sea, gracias, es una forma educada de decírselo, pero es la mejor manera de sentirse apoyado, y que ojalá que don Rosales sufra de esto, no sufra, sino que tenga ese acompañamiento, para poder hacer lo que él está haciendo, porque solo, es imposible, es imposible, gracias Jorge también, muchísimas gracias a ustedes, gracias Marcelo, a vos Rocky, muy bien, hacemos la pausa, ya venimos,